Hola que tal amigos vamos aquí subiendo por el cerro de las tres piedras que están arriba del coloso y pues quiero enseñarles esta vista que se ve de aquí por este lado tenemos la laguna de tres palos que se ve al fondo se ve esa es la plaza sendero se ve toda la unidad venezolana el coloso y abajo del otro lado también se ve toda la zona diamante del otro lado tenemos la hermosa bahía de acapulco los cerros pues están quemados como ustedes ya saben pero también está reverteciendo ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.